Organiza tus actividades en casa y mantén un ambiente cordial entre los integrantes de tu familia. Ten cuidado con las noticias falsas y perturbadoras. Niños y jóvenes, las horas se pasan volando. Aún queda un tiempo más de confinamiento domiciliario. Pueden aprovecharlo estableciendo roles dentro del hogar y, por supuesto, interesándose un poquito más por lo que hace el resto de la familia. Comparte la información que se te está brindando en los medios y estate al tanto de todos los cambios que vienen generándose en esta pandemia. Siempre por medios oficiales, por supuesto, para evitar los bulos y la mala información.